...de montas camas, dos padres de familia, pero de niveles, ¿eh? Estupendo, ¿eh? La llave despierta en la madrugada Rumores de fiesta, bronca la que tú Ecos de bandorias, bombadas muralas Y grandes canciones de un acero en un A los auroros, las dos instrumentos Y en sus acentos, para el verano solar Lo sonan las voces, hasta San Lorenzo Y el sancho en su trono, le pides de cantar Rafa del Castillo, fuente del Consejo Guardan tus portales, la nobleza de tu ayer Orgullo Manajaro, mi pueblo querido Recorre tus calles, trobas a la amanecer Monjo de San Ferdin, enroche mi tierra Calle San Gregorio, puerta de San Nicolás Despierta, abandona, escucha la broma El 7 de julio, es donde briga el compañero El 4 de julio, es donde briga el compañero El 4 de julio, es donde briga el compañero El 4 de julio, de San Lorenzo El 4 de julio, es donde briga el compañero El 4 de julio, es donde briga el compañero El 4 de julio, de San Lorenzo El 4 de julio, es donde briga el compañero El 4 de julio, es donde briga el compañero El 4 de julio, es donde briga el compañero El 4 de julio, es donde briga el compañero El vicio va, se la cantaba un marrón, que el entierro no verá, que el entierro no verá. El vicio va, se la cantaba un marrón, que el entierro no verá, que el entierro no verá. El vicio va, se la cantaba un marrón, que el entierro no verá. El vicio va, se la cantaba un marrón, que el entierro no verá. ¡Gracias por ver el video!